¿Os acordáis cuando el Real Madrid destapó que el FC Barcelona, pese a lo que te habían contado, era el verdadero equipo del régimen, del régimen de Franco y tal? Bueno, pues se ve que el tema de las dictaduras, oye, que les gusta, les motiva, les estimula, porque hoy en la asamblea esta en la que Laporta se ha puesto a decir las gilipolleces habituales, ha salido una persona que le ha querido llevar la contraria y un miembro de la directiva de Laporta ha pedido que le cortasen el micrófono. En fin, 2023, amigos, lo digo porque algunos todavía viven a mediados casi del siglo XX o en mediados del siglo XX. Qué pena, qué triste. Y esto es lo que defienden los culés, por mucho ánimo, que os va a ir muy bien así. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hoy tenía lugar la asamblea esta de socios compromisarios del FC Barcelona, en la que se supone que Joan Laporta iba a explicar las cuentas, que se aprobara el tema presupuestario, etcétera, etcétera, y que ha acabado siendo lo típico, un discurso de escapismo absoluto de Joan Laporta, señalando todavía al Real Madrid, a Madrid, a la capital, a la prensa, tal, es decir, un poco de carnaza para los suyos, para que la parte foca de los culés, estos que aplauden absolutamente todo lo que dice el presidente, pues sigan diciendo ¡Mira qué padre hada de Laporta! ¡Toma! ¡Los tenemos bailando! ¡Toma ya! ¡No hacía falta que los humillaras, Joker! ¡Eres leyenda, tal! La realidad, la realidad, queridos amigos culés, es que Laporta está destruyendo el club desde dentro, Laporta está destruyendo el club desde dentro, y os está contando milongas para que vosotros os pongáis, pues eso, un poquito de entretenimiento, es decir, para que el niño coma, le pones el móvil o le pones la tablet, bueno, pues los culés son un bebé de 16 meses, por ejemplo, y como no hacen más que llorar, les ponen un móvil y que se queden ahí entretenidos con Peppa Pig, con la patrulla canina, y cositas así, así os trata, entre una especie de niños de teta y auténticos desequilibrados mentales, repito, os trata así, yo no creo que seáis eso, de verdad, yo no creo que los culés sean eso, eso exactamente, yo creo que los culés son gente que merece la verdad, pero que su presidente se la está ocultando, que su presidente, ante el mayor escándalo de la historia del deporte, pues tira balones fuera y señala a un ente que vete tú a saber dónde está, y dice que todo es culpa de Madrid, del Real Madrid, de Florentino y de la prensa, bueno, si vosotros lo aplaudís, queridos culés, a mí me parece fantástico, digo, el día de mañana, cuando no queden ni las ruinas del FC Barcelona, cuando tengáis que buscar parte de vuestra historia en los escombros que os va a dejar llevar Laporta, no vengáis aquí a llorar, no vengáis aquí a llorar, pero sí que es cierto que hay una parte de Laporta que yo acepto de buen grado y que de hecho me parece bastante motivante, por así decirlo, y es que Laporta ya ha declarado la guerra abiertamente y a mí me parece bien, es decir, me parece bien porque yo ya no me voy a callar, yo ya he llegado a ese punto en el que no me voy a callar, el madridismo ha estado muchos años callado y no tenemos por qué aguantar las tonterías y que un presidente de un club como el FC Barcelona se ponga a echar gasolina al fuego y gasolina al fuego y gasolina al fuego pretendiendo que nos quememos todos menos el FC Barcelona, no señores, los que han pagado millones al segundo de los árbitros habéis sido vosotros, a mí el relato no te voy a decir por dónde me lo paso porque es horario infantil y quedaría muy feo y luego me llama mi padre y me echa la bronca, pero el tema del relato y el tema de querer hacer que todos son los de fuera, son culpables y que esto es producto de una campaña, repito, si queréis tratar a los culés como si fuesen idiotas, allá vosotros, es vuestro público, son vuestros socios y ellos dictarán sentencia respecto al señor Laporta y compañía, pero el resto y sobre todo los madridistas ya no vamos a tragar más, no vamos a tragar más, son ustedes los protagonistas del mayor escándalo de la historia del deporte y la historia de su club en el siglo XXI es mentira, los títulos no valen una mierda, lo que ganó Messi en cuanto a balones de oro tampoco vale nada y todo lo que han ido construyendo desde el año 2001 está manchado para siempre, fin, no hay más, no es un debate, es una información, no es opinión, es información, no da lugar a una especulación, es información, es mentira todo lo que habéis hecho en el siglo XXI, pero Laporta, repito, en una asamblea en la que tenía que explicar números, economía, etcétera, se ha limitado a atacar al Real Madrid porque es lo único que sabe hacer y ha dicho esto que ha recogido Mundo Deportivo, al madridismo sociológico no le gusta que se hable de su poder, ganaremos el proceso judicial, seremos absueltos, no hemos hecho nada de lo que se nos acusa, tengo malas noticias para el madridismo sociológico porque vamos a repetir el mejor Barça de la historia, es decir, le van a pagar otra vez al Negrera de turno, eso he entendido yo, o sea, si Laporta considera o piensa, mejor dicho, que van a repetir el mejor Barça de la historia, yo creo que van a volver a pagar al vicepresidente de los árbitros, así que bueno, pues dentro de 20 años, otra vez otro proceso judicial y a seguir, o sea, ¿de qué se os acusa Laporta? Porque estáis mintiendo a la gente, no se os acusa de pagar a un árbitro, nadie ha dicho que hayáis pagado a un árbitro, nadie ha dicho que le hayáis entregado un maletín a un árbitro para que os pitara a favor o tal en un partido, nadie ha dicho eso, lo que decimos, y está demostrado, que le habéis pagado millones de euros al segundo de los árbitros para buscar un ambiente bastante más favorable, amable en el fútbol español y tener arbitrajes que os puedan venir bien, la neutralidad que llamáis vosotros, lo de contrarrestar el poder del Real Madrid, vamos, que habéis intentado, bueno, lo habéis conseguido, de hecho, manchar el fútbol español con esa prepotencia tan mal camuflada que tenéis, lo que no podíais ganar en el campo lo habéis intentado comprar, bueno, pues enhorabuena, eso es lo que habéis conseguido, pero lo más grave de esto, de la asamblea, no es esto, no, lo más grave es que, pues como en todas las asambleas, se da paso a socios, compromisarios, tal, a gente que toma la palabra, y ha habido un momento en el que Jaume Jopis ha tomado la palabra, siempre ha sido una de las voces más contrarias a la gestión de la porta, estaba exponiendo su argumento, y de repente aparece esta imagen que ya tenéis en pantalla, Enric Masip diciendo, corta, corta, diciéndole, pues al que esté llevando el tema de sonido o lo que sea, que le cortase el micrófono al señor Jopis, y podéis ver abajo a la derecha como un pobre hombre se estaba quedando absolutamente dormido, yo espero que a ese hombre le hayan espabellado, le hayan dado, yo que sé, una caña, un tempie, un aperitivo o algo, porque se está quedando frito, a ver, yo también me quedaría dormido, yo no aguantaría las chorradas de la porta, yo creo que este hombre estaba mirando ahí la rueda de presa y estaría diciendo, joder, otra vez con lo de Madrid, el Real Madrid, el poder, el sociológico, joder, la puerta, joder, y se ha quedado frito, evidentemente el hombre se ha quedado frito, mientras, repito, Enric Masip le pedía, a Betito vas a ver quién, que le cortase el micrófono o que cortase la intervención de Jaume Jopis, es lo más cerca que he estado yo de una dictadura desde que hubo una dictadura en este país que favoreció al FC Barcelona, por cierto, el equipo del régimen por aquel entonces, se desenvuelven bien, esta gente se desenvuelve bien, es decir, se desenvolvían bien con Franco, se desenvolvían bastante bien, ellos contaron una historia que no tenía nada que ver con la realidad, en realidad Franco salvó al FC Barcelona varias veces, y ahora, digamos que como la dictadura les gustó en su momento, pues dicen, yo implanto una en mi propio club, ah, que tú le llevas la contraria al presidente, que te saltas la línea del pensamiento único, corta, corta, lo curioso, lo gracioso es cómo te lo pinta el diario Sport, aquí tenéis cómo enfoca el diario Sport la noticia, el momento más tenso de la asamblea del Barça, así pidió Masip cortar la intervención de un compromisario, Jaume Jopis, economista y ex miembro del SPAI Barça, protagonizó el momento más tenso de la asamblea de socios del Barça junto a Enric Masip, mientras Jopis hablaba y pedía explicaciones, el miembro del equipo directivo del FC Barcelona hizo un gesto de cortar su intervención, y fue el propio Jopis el que lo vio al momento y le respondió, esto no es un momento tenso, amigos, y de hecho no es un momento tenso entre Jopis y Enric Masip, no, esto es un escándalo, esto es una vergüenza, esto es propio de una dictadura, esto es propio de una dictadura, un hombre intenta con sus argumentos, equivocados o no, que yo ahí no voy a entrar, a lo mejor este, a lo mejor Jopis estaba diciendo chorradas como un templo, yo no lo sé, pero él, haciendo ejercicio de la libertad de expresión, haciendo un ejercicio de la libertad de expresión, porque se supone que estamos en democracia, hombre, en Cataluña el tema de la democracia ya lo vamos viendo de otra manera, porque al final el Barcelona es el reflejo de lo que es Cataluña a día de hoy, bueno, pues haciendo un ejercicio democrático, intenta expresar con libertad sus opiniones, y llega un miembro de la directiva del Barça y pide que le corten, y el diario Sport lo define como un momento tenso, no, no, de momento tenso nada, de momento tenso nada, han intentado silenciar a una persona que le quería llevar la contraria a Joan Laporta, eso tiene un nombre, repito, y es, la verdad es que es muy propio del FC Barcelona, allí el que se salta, el pensamiento único, lo revientan, lo revientan, si ya lo vimos hace días en Twitter, tú no puedes ser amigo de uno del Madrid, por ejemplo, no, 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 tú no puedes ser amigo personal de un seguidor del Real Madrid, porque te vamos a reventar, te vamos a hundir, pues esto es igual, tú no puedes llevar la contraria a Laporta en una asamblea de socios, porque te corto el micrófono, porque te corto el micrófono, por cierto, Jaume Llopis acabó diciendo, no, 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 no me vas a cortar, algo así como, voy a exponer mis argumentos y no me vas a cortar, lo que pasa es que el señor Enric Masip, que lo hacía de manera cobarde, porque ellos son así, son muy echados para adelante, son muy de defender lo suyo, pero cobardes, todo por detrás, has togado la espalda, de manera escondida, saca ahí los deditos, oye, córtale, no, levántate tú y le quitas el micrófono Masip, ya que estáis viviendo como si esto fuera una dictadura, coño, por lo menos que lo veamos todos, te levantas, le cortas el micrófono y le echas de la sala, y ya está, no lo hagas así, que queda feo, no saques la tijerita por debajo, que queda feo, en fin, esto es el Fútbol Club Barcelona, amigos, queridos culés, este es vuestro club, el club en el que si hay alguien que se salta la línea editorial marcada por Laporta, pues ya le, ya lo reventáis, ya no es uno de los vuestros, ya no vale, madre mía, qué felicidad me da ser del Madrid y no ser del Barça, qué felicidad, si ya lo dijo Courtois, nosotros estamos en el lado bueno de la historia, lo del Barça no sé qué parte de la historia es, porque estamos en 2023, pero viven como si fuese mediados, casi finales del siglo XX todavía, madre mía, qué pena, qué club está reventado, roto, disfuncional 100% este club, mucho ánimo, culés, porque cuando Laporta se vaya, vais a tener que levantar todo esto, os va a costar, porque os lo va a dejar como un solar, y a mí, pena, lo que es pena, no me va a dar, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.